La ministra de Igualdad, Irene Montero, acusaba al Partido Popular de promover la cultura de la violación. Una nueva barbaridad salía de la boca de la ministra cuando hace tan solo unos días denunciaba la violencia política en el Pleno. Muy preocupada por el nivel de violencia política que estamos viendo. Ayer se pasaron unos límites que es consecuencia también de que desde muchos sectores se estaba rozando ese límite en los últimos 10 días con una campaña de desinformación y de violencia política fuerte. Unidas Podemos, desde su formación con el Movimiento 15M, ha evolucionado en un partido muy agresivo en sus formas a la hora de relacionarse con sus adversarios políticos. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, la descalificación y el barro, la última bala de un Podemos terminal. Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate. Los escraches no son más que el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba, que los escraches no son más que la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo. Los escraches son el jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arriba, decía el ideólogo de Podemos, Pablo Iglesias. Una realidad que cambió cuando los de arriba eran ellos, cuando no se encontraban el gobierno una vez allí y tras comprarse una casa de más de 600.000 euros y abandonar su barrio Vallecas, todo cambia. Cambia hasta la manera de ver a su pareja que, sin experiencia política previa, ahora es ministra de un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Pero hace unos años, Pablo Iglesias, refiriéndose a la periodista Marilo Montero, llegó a escribir que la azotaría hasta que sangrase y se permitía el lujo de acorralar a Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, además de mujer de José María Aznar. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup, of café, con leche y además belicista. Una mujer, una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de Miss y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Irene Montero, la misma que denuncia la violencia política, ha llegado a llamar fascistas a la oposición en bloque y se escuda en las feministas. Sí, en aquellas a las que su ministerio ha olvidado, tal y como nos hizo saber el movimiento feminista, tras mostrarse contrario a la ley del solo sí es sí, que a día de hoy ha rebajado la condena de al menos una treintena de agresores sexuales. Aunque el asunto de hoy es la impunidad de la que goza la ministra de Igualdad, tras proferir insultos y luego quejarse ella al recibirlos. Ana Martín, corresponsal política del debate, ¿qué tal, cómo estás? Hola Belén. Ana, las últimas sesiones parlamentarias en el Congreso están dejando momentos tensos e inolvidables por lo vergonzosos. Claro, la última ha sido en la sesión de control al gobierno. ¿Se esperaba tan tensa? En una sesión de control al gobierno nunca sabes lo que te vas a encontrar. Es una caja de sorpresas, pero es verdad que de un tiempo a esta parte los periodistas somos conscientes de que no nos vamos a encontrar nada bueno. Yo creo que con el paso de las semanas, de los meses, de los últimos años incluso, en el hemiciclo se han ido cruzando una serie de líneas rojas que no tienen marcha atrás. Y además, conforme se acercan las elecciones municipales y autonómicas, todo se va impregnando de ese ambiente de precampaña que lo hace todo más tenso, todo más sobreactuado incluso. Irene Montero llamó fascistas, como hemos escuchado hace un minuto, a los miembros de la oposición y nadie le dijo nada. Sipox llama filoetarras a E.H. Bildu, se les expulsa de la tribuna. ¿Por qué a unos sí y a otros no se les dice nada? Pues porque no existe simetría y quien debería ponerla, que es la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, actúa como presidenta de parte del PSOE y en ocasiones de Unidas Podemos, que en esto último no siempre. Yo creo que en el Congreso, en esta legislatura, no importa tanto lo que se diga, no importa tanto el qué, sino el quién, quién lo diga. Es decir, no es lo mismo que insulte o diga una palabra malsonante a alguien de la bancada de la derecha como que lo haga una ministra como Irene Montero o alguien de la bancada de la izquierda. A mí me parece que desde luego existe una ley del embudo. Dicho lo cual, yo desde luego no le arriendo la ganancia a la presidenta del Congreso, que ayer en privado llamó la atención a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios para intentar entre todos rebajar la tensión, pero evidentemente le hicieron caso omiso. Unidas Podemos y la cultura del insulto. ¿El tono tan beligerante que usa Unidas Podemos ha sido siempre así o se ha ido agravando últimamente? Sí, rotundamente sí, Belén. Y no hay más que acudir a la hemeroteca. Cuando Podemos estaba en la oposición, recordemos que Pablo Iglesias en sede parlamentaria acusó a Felipe González de tener las manos manchadas de Calviva. Unas afirmaciones durante una sesión de control ante las que incluso se escandalizó a su lado Íñigo Errejón, que no pudo ocultar su gesto de desaprobación. Podemos en general, Iglesias que todavía están de cuerpo presente, en particular han hecho del insulto un hábito parlamentario. A partir de ahí es cierto que ha habido un cambio. Ellos estando en la oposición ofendían y ahora estando en el gobierno son más las veces que se hacen los ofendidos. Es decir, ahora le añaden a todo un victimismo. La ley del solo sí es sí de Irene Montero continúa dando que hablar y sobre todo que discutir. ¿Por qué la ministra sigue defendiéndola a pesar de ser un fracaso? Pues porque le van la vida y la hacienda política en ello. Irene Montero sin la ley del solo sí es sí no es nada. Fue una bandera que agarró al comienzo de la legislatura. Recordemos que llevó el primer anteproyecto de esta ley al Consejo de Ministros allá por marzo de 2020, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer. Y a partir de entonces no la ha soltado. Pero es que además es la ley que justifica la creación de un ministerio como el suyo. Es la ley que justifica la propia existencia de la ministra Irene Montero y de todo su equipo. Por eso no puede ya no renunciar a esta ley sino ponerla un solo pero. Todo lo más que ha hecho este miércoles en la sesión de control y después de más de dos semanas de goteo constante de escarcelaciones y de rebajas de condena ha sido reconocer dificultades en su aplicación. Pero hasta ahí va a llegar. Ahora bien, yo espero el momento, no me gustaría que llegara, pero es evidente que puede llegar en el que uno de los condenados de la manada vea rebajada su pena por esta ley Montero. Porque aquel caso de la manada de Pamplona fue el germen de esta norma. Se lo preguntaba a la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, a Sánchez. Y te lo pregunto ahora a ti, Ana. ¿Qué más tiene que pasar para que el presidente cese a la ministra Montero? El PP sitúa la responsabilidad en los hombros de Pedro Sánchez. Pero es que el presidente del Gobierno no puede cesar a la ministra de Igualdad de la misma manera que no fue el quien la nombró. Y no la puede cesar porque así está estipulado en el acuerdo de coalición que firmó con Pablo Iglesias al comienzo de la legislatura. Ahora bien, ¿que la ministra Montero puede acabar saliendo del Gobierno? Sí, pero siempre y cuando se rompa esa coalición. No porque el presidente del Gobierno vaya a firmar su cese pasado mañana. Ana Martín, corresponsal política del debate. Muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Insultos, descalificaciones, prisa por aprobar leyes que no están bien redactadas y que acaban rebajando las penas a agresores sexuales, leyes que permiten que los menores puedan cambiar de sexo, la cuenta atrás de la formación morada parece haber comenzado. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio recibe un saludo de Quinteabla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.